Mi nombre es Susana Martínez, nací y me crié en Argentina. Me mudé a los Estados Unidos para atender la Universidad de Miami, donde obtuve mi título de abogada en el año 2010. A partir de esa fecha, me dediqué exclusivamente a practicar leyes de inmigración, ayudando a familias, a inversionistas, a poder obtener su estatus legal en este país. Después de completar mis estudios, participé en una organización comunitaria sin fines de lucro, donde descubrí mi pasión por ayudar a los inmigrantes. He estado practicando en el área de leyes de inmigración exclusivamente desde el año 2011 y soy miembro del Colegio de Abogados de la Florida y de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. ¡Gracias!